Tenemos a un invitado, Juan Carmona, que él es abogado, él ha asesorado al grupo de Puerto Ram Chile, que es un grupo no ágida, que están ahora haciendo historia. ¿Por qué? Porque se van a reunir en un congreso no ágida en Latinoamérica este diciembre y quiero hablarles un poco de este tema. En estos pocos minutos que tengo, verán, estoy en el ejército y pues también el tiempo de Juan es muy preciado como abogado. Él también tiene muchos quehaceres y lo que queremos hablarles es por qué si usted es una persona que le interesa la Torah, es monoteísta, este evento va a ser una de esas piedras angulares que van a marcar la historia en lo que es la vida comunitaria no ágida en América Latina, porque es uno de los, ya ha habido eventos de reuniones en distintos países y este es uno de esos eventos que se suma a que se pueda construir un futuro mejor basada en la Torah, basada en el monoteísmo, Juan, bienvenido, podrías comentar un poco sobre este evento. Yo sé que van a participar personalidades que vienen directamente de Israel, Rávidos, de un renombre muy alto. Podría ser, comentaros un poco también sobre la metodología, por qué valdría la pena ir. Genial, muchas gracias, Jacob, por la oportunidad de poder hablar de esto. Es un tema muy, muy relevante para nuestra comunidad en Chile. Estamos muy emocionados, va a ser un hito histórico, ¿no? Segundo Congreso Internacional Noagia, estamos hablando, digamos, desde el Monte Ararat, ¿no? En la antigua Mesopotamia, hasta hoy es la segunda vez que sucede. Entonces, es un honor, es un honor como comunidad tener esta oportunidad. Vamos a contar con personalidades, como tú dices, muy, muy interesantes. Estamos muy emocionados de conocerlos. Viene Rav Shalem, ¿cierto? De Brito Lamb, directamente de Jerusalén. Junto también con el Rabino Menashe Benítez. También viene el Rav David Pollack. El Rav Najimowski. Nosotros tenemos la idea de que esto sea un evento, un hito, bien solemne. Nos queremos alejar un poco del concepto, tal vez que podemos tener en las creencias occidentales, como retiros espirituales, ¿no? Esto es más bien un hito que tiene una característica más solemne, como digo. Tenemos pensado, ¿cierto? Estamos organizando un lugar muy lindo donde realizaremos las actividades, donde principalmente nos vamos a basar en ciertos ejes temáticos. Vamos a conversar acerca del movimiento no ágida, obviamente los siete preceptos, pero también vamos a hablar de temas sociales. Por ejemplo, vamos a abordar la ética desde un punto de vista no ágida. También vamos a hablar de temas relativos a la sociedad, como por ejemplo la corrupción. Vamos a conversar acerca de asuntos, digamos, relativos a lo que implica la cotidianidad latinoamericana, tal vez abordar nuestras propias problemáticas y tratar de verlas desde un prisma no ágida, ¿cierto? Desde el conocimiento de los preceptos que nos competen, ¿cierto? Como personas, como seres humanos. Así que eso, bueno, habrán charlas magistrales, tendremos actividades grupales, también queremos que los asistentes participen y también generen contenido, escucharlos. Aunque no solo eso, también tenemos pensado hacer actividades extra programáticas, más temprano como ciertos tours para que las personas que vengan de lejos puedan, ¿cierto? Acercarse y conocer la cultura chilena, especialmente de la ciudad de Santiago. También tendremos cofre y break, ciertas instancias de interacción social entre los invitados. Va a ser estupendo, la verdad va a ser estupendo. Me parece buenísimo, especialmente el tema de la interacción. Como tú dices, que también hayan ponentes desde los mismos participantes. ¿Por qué? Por el caso de Israel, para que escuchen un poco de cómo se creó el Estado de Israel, judíos de todo el mundo son ideas de todo el mundo. Piensa en un judío de Polonia y un judío de Marruecos que tienen, son ideas que empiezan a formar porque tenemos esa misma base, ese mismo motor. Y lo mismo pienso que ocurre con un congreso internacional de Benignoach, que es que se encuentran distintos panoramas, distintos enfoques, y así en verdad se puede construir, intercambiar ideas. Me parece buenísimo también en el aspecto de que vayan rabinos, que desde Jerusalén hasta América Latina me parece una interacción que en la pantalla es muy limitada. Y esta zona es una vivencia muy, muy distinta. Y bueno, de verdad, los felicito. También los quiero felicitar. A propósito, como hay muchas comunidades novágicas, han logrado avances sociales, comunitarios, de todo. Víctor Lam Chile, los quiero felicitar. Porque ustedes han logrado que pronto se van a hacer una formalización legal, de forma de fundación. Y esto es parte de esos, digamos, vanguardias que cada novágica puede ir aprendiendo. Y por algo, yo creo que vale mucho la pena tomar parte. Y no sé, si quieres cerrar con alguna invitación o algún punto que quieras enfatizar. Bueno, hay ciertos elementos que sería interesante compartir que tienen que ver con los costos, ¿no? Porque este evento, bueno, lo financiaremos nosotros mismos, las comunidades novágicas, con el aporte necesario para poder llevar a cabo todo. En pesos chilenos, cuesta 120.000 pesos, que en dólares son 140, ¿ya? Este valor incluye todos los días, es desde el 4 hasta el 8 de diciembre, donde todos los días hay actividades, temáticas, charlas. Entonces, nosotros tenemos conciencia de que, si bien es un valor justo, digamos, teniendo que son muchos días y hay harta de inversión, también sabemos que las realidades latinoamericanas son distintas. Y los valores cambian al peso de cada persona aprendiendo de dónde viene. Entonces, quiero invitarles a que tomen contacto con un correo que, no sé si Jacob puede poner por ahí, que es pamela.figueroa.britolandchile. Si están interesados en participar y quieren ver facilidades de pago o otras opciones, también relativas, por ejemplo, a alojamientos, buscar maneras de poder, digamos, facilitar la posibilidad de asistir, no duden en hacerlo, por favor. Es importante que nos comuniquemos, ¿ya? Este evento lo tenemos que sacar adelante entre todos y, asimismo, también necesitamos coordinar, coordinar la posibilidad de que quien quiera asistir pueda hacerlo. Entonces, consideren esa posibilidad, por favor. Me parece muy buena, digamos, consideración y muy buen punto, porque realmente las personas también piensan con el tema del bolsillo. Claro, es difícil. También muchas personas que vengan de países medio lejanos. Les digo, pongan en las agendas, vayan guardando y, pues, ahí, ya saben, se pueden comunicar con el contacto que voy a dar en todo caso. Sí, ¿verdad? Y también pueden reservar su cupo, también, en el mismo correo, para que se entusiasmen a escribir, a participar. No se lo pierdan, sobre todo. Pero, bueno, nada más, los que vayan a participar, dejaría que disfruten Chile, que coman Jurel con Omega 3. Y, bueno, les envío un saludo. Pues, Juan, gracias por tu tiempo. Y que esto sea un paso más para que el mundo sea mejor, para que Latinoamérica sea mejor. Yo, en verdad, creo que aquellos que están participando están poniendo el camino para una futura generación. Y, bueno, me parece que es bastante significativo tomar parte en un proceso histórico tan valioso. Y, bueno, nada más, un saludo desde Israel. Genial, muchas gracias, Jacob. Hasta pronto. Lástima que entiendo que tú no vendrás, pero si es que algo sucede y se hace posible, sería tremenda bendición, ¿no? Ah, sí. Sería buenísimo.